Ya, este más estudiantes, ¿no? Buenas noches con cada uno de ustedes. No esperando que se encuentren bien de salud y con las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Vamos a dar inicio a esta sesión, ¿no? De nuestro curso CAS. Como siempre se les recuerda, cualquier ejercicio, inquietud, duda, ¿no? Van escribiendo en mi WhatsApp personal para poderles apoyarle, ¿no? No solamente en mi curso, ¿no? En los demás cursos también lo tienen que realizar así. ¿De acuerdo? Entonces, la parte del examen de su módulo, tienen que ir avanzando, chicos. Porque a veces, ¿no? A veces, última hora, ¿no? Por ejemplo, las 10, las 11, las 12, me escriben. Bueno, profesor, ahorita nomás necesito, ¿no? Entonces, obviamente que... Ya, muy bien. Entonces, esa hora, chicos, a veces es un poquito difícil de contestar, ¿no? Uno está durmiendo, etc. Entonces, para ello, con mucha anticipación y cautela tienen que enviar. ¿Ya? No solamente, tal vez, en mi curso, ¿no? En los diversos cursos también. Hay alumnos, por ejemplo, 12, una de la madrugada me mandan, ¿no? Profesor, ayúdame, ¿no? Entonces, ese momento va a ser imposible, chicos. ¿Ya? Entonces, desde ahora les comento, entonces van avanzando con su módulo, van preguntando los ejercicios que no les sale, ¿no? Tal vez en cada asignatura, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, chicos, voy a compartir la pantalla de la clase de hoy día. Ya, el día de hoy es tercero, ¿no? A ver dónde está tercero. Por acá. A ver, alguien está ingresando. De acuerdo, entonces, tercero. Ah, ahí es cuatro, ¿dónde está? Cuatro. Aquí está. También, ¿no? A puerta se ha de casi finalizar el año, chicos. Ya, pero igual, ¿no? Ustedes van a seguir avanzando. No, no hay vacaciones, me parece, por ustedes, ¿no? Ya, la finalidad, obviamente, de nuestra institución es que ustedes terminen en un tiempo, se podría decir, en un tiempo más corto posible, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo simplemente les deseo, ¿no? Continuar, algo que han iniciado, terminar, chicos. Ya, no hay que dejar a medias, profesor, me retiro, qué sé yo, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, ahí estoy compartiendo la pantalla con ustedes. Sí se nota, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, chicos, esa parte me dicen, ¿no? Óxidos básicos, ¿ya? Óxidos básicos. En este caso, o el día de hoy, vamos a tratar sobre los óxidos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, por acá voy avanzando la diapositiva. Vamos a hablar sobre las funciones químicas, ¿no? Por ejemplo, una función química es un conjunto de compuestos químicos, ¿no? Que presentan propiedades físicas y químicas semejantes y similares y modos de formarse. Es como, por ejemplo, ¿no? Alguien ha tenido que, por ejemplo, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, cuando ustedes tal vez habrán mezclado los colores primarios, ¿no? Con una témpera, profesor, yo voy a mezclar tal vez el rojo con el blanco, amarillo con el negro. Pero, entonces, ¿qué cosa ha resultado? Otros colores, ¿no? Entonces, en este caso, de la misma manera voy a mezclar. Pero ya no, ya no, por ejemplo, témperes. En este caso voy a mezclar algunos elementos químicos. Y como resultado, yo debo visualizar, ¿no? ¿Qué me ha resultado y cómo es su nombre, no? Algo así. Ya cada uno tiene su nombre, ¿no? Por ejemplo, si yo mezclaría amarillo con blanco, me resulta un color, ¿no? Y que tiene su nombre. Si yo reemplazo negro con verde, entonces, o negro con rojo, igual, ¿no? Me da otro color, entonces. Obviamente también tiene su propio nombre, chicos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿De acuerdo? En este caso, el día de hoy vamos a tratar sobre el primer tema, ¿no? Llamado funciones, qué cosa, función óxido. ¿Ya? Compuesto binario. ¿Por qué me dice compuesto binario? Porque voy a mezclar dos elementos, chicos. Dos elementos o dos elementos químicos. ¿De acuerdo? Pero esos elementos químicos no van a ser cualquiera. ¿Qué cosa van a ser los elementos químicos metálicos? O sea, de la tabla periódica busco, ¿no? A los metales. Allá voy a tratar sobre los metales. ¿Con quién voy a juntar con el llamado oxígeno? Si esos dos mezclo junto, en otras palabras, ¿qué me va a resultar el óxido básico, chicos? ¿De acuerdo? Me va a resultar óxido básico. Por ejemplo, acá tenemos dos, tres ejercicios, ¿no? Por ejemplo, si mezclo aluminio con oxígeno, me resulta esta formulita, mira. Si veo esta formulita en cualquier parte, lo digo, ¿no? Óxido de aluminio. Su nombre es, ¿no? O su nombre se llama óxido de aluminio. Profesor, si veo esto, F-E-O, hierro, oxígeno, ¿qué significa? Óxido ferroso. Pero tú no vas a estar memorizando así todas las fórmulas, ¿no? Profesor, así, 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 así es, ¿no? Sino que yo debo saber simplemente algunas cositas para dar el nombre rapidito. Yo no tengo por qué estar memorizando. ¿Cuántos se pueden formar? ¿Cuántos óxidos habrá? Tal vez hay 100 fórmulas, 200 fórmulas. Entonces, los 200, los 300, no voy a estar memorizando, pues, ¿no? Sería algo ilógico. ¿Ya? Entonces, para ello, ahorita vamos a aprender cómo se forman esos compuestos binarios, chicos. Por ejemplo, ¿no? Si veo esta formulita, debo decir rapidito, ¿ya, no? Es un óxido férrico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. A ver, no sé si habrá alguna pregunta, todo claro. Chicos, ¿quedó claro? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. A ver, Clarisa, ¿se entiende? Sí, profesor, sí. Muy bien. Es sencillo, ¿no? No hay mucha dificultad, se podría decir. ¿Ya? No va a ser muy difícil. Muy bien. Entonces, continuamos, ¿no? Continuamos con la parte teórica. Ya, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Hace rato usted decía, ¿no? Profesor, voy a mezclar el metal más el oxígeno, resultándome un óxido básico. ¿De acuerdo? Metal más oxígeno es un óxido básico. O sea, acá tengo los metales, mira, ¿eh? Y acá tengo el oxígeno. Este X significa que su valencia del metal, ahí está, ¿no? Y su valencia del oxígeno siempre es 2. Entonces, ¿qué hago, chicos? Cruzo nada más, pues, este 2 vendría por acá, ¿no? Como subíndice del metal, ahí está, mira, ¿eh? Y este X va a ir como subíndice del oxígeno. ¿Dónde está? Está acá, mira, ¿eh? Lo cruzo nada más, ¿no? Lo cruzo nada más. Ahora te vamos a ver en un ejercicio, ¿eh? No se preocupen. Muy bien, entonces, esa es la manera de representar a los óxidos. ¿Y qué más, chicos? Para este capítulo yo debo saber la tabla periódica. Acá se observa a grandes rasgos la tabla periódica. Más o menos cuáles son las fronteras, ¿no? De los metales y los no metales. Por ejemplo, acá está bien clarito, ¿no? Acá me dice, todo lo que son de color azulito son los metales. Ahí está, ¿ve? La tabla periódica está compuesto, pues, ¿no? Generalmente por los metales y los no metales. Dentro de los metales podemos encontrar, pues, ¿no? Algunos metales más pesados, livianos, etcétera. ¿De acuerdo? Pero eso no vamos a detallar más a profundidad, no. Entonces, simplemente acá la idea es reconocer, ¿no? ¿Cuáles son los metales y cuáles son los no metales? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Los que son de color azulito son los metales. Y los que son de color amarillo son los no metales. El día de hoy voy a trabajar con todo lo que son los colores azules, chicos. El amarillo no lo voy a tocar porque vamos a hablar sobre ese tema en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Por ejemplo, acá observamos también, ¿no? Por ejemplo, números de oxidación o valencias. Este es lo que siempre voy a usar, ¿no? Lo que siempre utilizo. ¿Para qué utilizo? Para resolver algunos ejercicios. En este caso, chicos, se han juntado, se han unido, ¿no? ¿Qué cosas se han unido? Por ejemplo, a los que tienen misma valencia en un aparte, ¿no? Se podría hacer en un cajoncito o en un lado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que tienen valencia, tres, ¿quiénes son? Tenemos al aluminio, tenemos al galio, tenemos al indio, al estroncio, al yodo. Mira, ve, ya se ha separado. Algo que no se puede ver acá. Acá está, pues, por allá estará el galio, el indio estará por allá, etcétera. El yodo está por arriba, entonces está disperso. Un tanto que no me permite memorizar sus valencias. Pero si yo represento acá, ya, pues, ¿no? Voy memorizando, mira. Acá ya pertenecen más o menos cinco elementos químicos que tienen valencia tres. Por ejemplo, ¿quiénes tienen valencia uno? Tiene el sodio, el litio, el potasio, el rubidio, así, ¿no? Todos los elementos que ven acá tienen valencia uno, chicos. Voy memorizando también igual, ¿no? De poco a poco. Valencia dos, por ejemplo, ¿no? Acá tengo el berilio, el magnesio, el calcio, etcétera, ¿no? Mira, ve. Entonces ya están separaditos. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes tienen, por ejemplo, las valencias uno y dos? Por ejemplo, mira, solo son dos elementos. El cubre, el cobre y el mercurio, mira. ¿Quiénes tienen las valencias dos y cuatro? Plomo, estaño, etcétera, ¿no? O sea, ahí está, mira. Voy memorizando así, chicos. ¿De acuerdo? ¿Quedó clara esa parte? Ustedes, cuando ya tienen tiempo, tal vez van memorizando, ¿no? De poquito a poquito, etcétera. A ver, pregunto, chicos. ¿Quedó clara o no? Sí, profesor. Ya, muy bien. No pregunten, chicos, ¿ah? Si no para repetir, no sé. Ya, entonces. A ver, ¿qué parte lo repito, a ver? ¿Todo? Sí, por favor, porque no le tomé atención como estoy en mi trabajo también. Ya, en este caso decía, ¿no? Los que tienen valencia tres son, ¿no? Aluminio, galio, indio. ¿Qué hemos hecho? Hemos separado, ¿no? Para que ustedes vayan memorizando. Por ejemplo, ¿no? Los que tienen valencia uno y dos serían, ¿no? El cobre y el mercurio, ¿no? Los que tienen valencia dos y cuatro, ¿no? Por ejemplo, el plomo, el estaño, ¿no? ¿Está bien? Entonces, van memorizando, ¿no? En este cuadrito se han separado los que tienen valencia o tienen la misma valencia. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Sí, profesor. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, pasamos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos elementos que tienen estado de oxidación o valencia, decimos, ¿no? Es lo mismo. En este caso, chicos, son excepciones. ¿Qué significa excepciones? Obviamente, algunos elementos químicos son metales y no metales al mismo tiempo. Como, por ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? El nitrógeno. Al mismo tiempo es metal y no metal, chicos. ¿No? Por ejemplo, metal. Trabaja como metal, trabaja como metal con las valencias, 1 y 2. Y trabaja como no metal con las valencias, que cosa, 1, 3 y 5. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, mira, ¿no? Este es un elemento químico muy interesante, que al mismo tiempo es metal y al mismo tiempo es con no metal. Y también otro elemento, ¿no? Por ejemplo, el cromo, ¿no? También al mismo tiempo es metal. Para metal, trabaja con las valencias, 2 y 3. Y con las valencias, 3 y 6, trabaja como no metal, chicos. Otro elemento, por ejemplo, ¿no? El magnesio. ¿Qué pasa con el magnesio? Trabaja como metal con las valencias, 2 y 3. Y trabaja como no metal con las valencias, 4, 6 y 7. Acá otro elemento químico, ¿no? El vanadio. Trabaja como metal con las valencias, 2 y 3. Y trabaja como no metal con las valencias, 4 y 5. Y por último, acá observamos el bismuto, ¿no? Trabaja como metal con la valencia, 3. Y como no metal, trabaja con la valencia, 5. A ver, chicos, pregunto. ¿Quedó claro esa parte? Que esos cinco elementos trabajan como metal y trabajan como no metal. ¿Quedó claro, no, jóvenes? Esa excepción. Es como si yo te dijera, ¿no? Al mismo tiempo eres varón y mujer, ¿no? Algo así. ¿No? Entonces, son excepciones. En algunos exámenes, ahí se viene, ¿no? Ahí en el compendio también he visto, creo. Un ejercicio que al mismo tiempo es ambos, ¿no? Ya, entonces vamos a... A ver, un ratito me esperan. Voy a cargar la batería unos minutos nada más, ¿ya? 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 Gracias. 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 Muy bien, chicos. Entonces, continuamos, ¿no? Continuamos. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, con esa parte hemos culminado, ¿no? Con la parte teórica vamos a detallar algunos ejercicios, ¿ya? Con respecto a los óxidos básicos, chicos, ¿ya? A los óxidos básicos. Para pasar a los ejercicios, estimados estudiantes, voy a compartir tal vez una tabla periódica para que tal vez ustedes tengan un mayor panorama, ¿no? Como poder dar el uso a lo que viene a ser la parte de la tabla periódica, ¿no? Chicos, a ver, ¿se ve, no? La tabla periódica. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, mira, chicos, acá tenemos la tabla periódica. ¿No? A veces vamos a ver con colores diferentes, ¿no? Cada autor a veces va pintando con amarillo, con celeste, azul, ¿no? Morado, qué sé yo, ¿no? Entonces va a diferenciar, va a cambiar. Ahora acá, por ejemplo, tengo otra tabla periódica. Voy a abrirlo, ¿ya? A ver dónde está. Por acá. Mira, a ver, se nota, ¿no? Esa tabla periódica. Mira, a ver, y es otro, ¿no? Por eso les menciono, ¿no? Cada autor a veces va pintando como otros colores, chicos. No son los mismos. ¿No? Si no sería una copia, pues, ¿no? Profesor, tal me ha copiado la tabla periódica mía, etcétera, ¿no? Entonces van copiando. Inclusive acá me dicen, ¿no? Por ejemplo, que son de color verde, son los gases nobles, los de, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, este de acá de rosado, ¿no? Son los metaloides. Acá de moradito, otros metales. No metales de transición, ¿no? Los de color celeste. Los amarillos son de alcalinos térreos, ¿no? Etcétera, ¿no? Así. Entonces va diferenciando las tablas periódicas. ¿De acuerdo? Entonces, para este tema, obviamente, voy a trabajar con esta tabla periódica que les estoy mostrando, ¿no? Para que confines que un poquito más claro se ve. ¿De acuerdo? Siempre, chicos, cuando veo una tabla periódica, ya sea físico o digital, debo ver esta parte. La leyenda, se podría decir. La leyenda, obviamente, ¿qué cosa me explica? ¿Dónde encuentro qué de cosas contiene la tabla periódica? ¿No? Por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Ya? De las cuatro clases que tal vez vamos a ver, vamos a hablar sobre... ¿A dónde está? Que no... No veo. ¿Dónde está? A ver, este lo cierro, ¿ya? A ver, ¿dónde están? Ya, bueno, acá está, mira. Chicos, mira, en este caso, generalmente digo, ¿no? Por ejemplo, la tabla periódica. En este caso, chicos, por ejemplo, ¿qué cosa voy a tener? El nombre, chicos. En esta parte es el nombre del elemento químico. Bien claro acá me dice, ¿no? El nombre, ¿no? Póreme en este caso el elemento químico hidrógeno. ¿Ya? Es importante saber el nombre. Y es importante saber el símbolo del elemento químico hidrógeno. ¿Cuál es? La letra H, ¿no? Ahí está, ¿ven? Necesito saber el nombre, el símbolo. Y necesito saber las valencias. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para el hidrógeno la valencia es más uno. Necesito saber, chicos, esas tres. Necesito saber el nombre. Necesito saber el símbolo. Necesito saber las valencias. Todos no van a tener uno. Algunos tendrán dos. Algunos tendrán valor tres. Algunos uno y dos. Dos y cuatro. Tres y seis. ¿Qué sé yo? Cada elemento va a variar, chicos. ¿De acuerdo? No sé si en esa parte habrá alguna pregunta. ¿Quedó claro esa parte de la leyenda? Vale, que me dejó, porque si esa lo confía. Bueno, chicos, ¿quedó claro, no? La parte de la explicación de esta parte de la tabla periódica. Sí, profesor. Ya. Ahora vamos a ver un elemento químico, ¿ya? Por acá vamos a bajar a la tabla periódica. Por ejemplo, voy a acercarme a un elemento químico, ¿no? Por acá, a ver, a ver, a ver. Me acerco, por ejemplo, en el oro, ¿no? Ya, aunque no los conozcamos o algunos tal vez conocen. Por ejemplo, aquí está el nombre, ¿no? El oro. Y en esta parte aparece su símbolo. Necesito saber nombre, símbolo. Y necesito saber cuáles son sus valencias. Por ejemplo, en este caso tiene valencia uno y tres, ¿no? Ahí está, ¿ver? Alguien me puede decir, ¿no? Es más uno y más tres, ¿no? Es lo mismo, chicos. En este capítulo el signo no se le va a considerar ya. Sea más, sea menos, se vuelve positivo. ¿De acuerdo, no? Por ejemplo, entonces, esa es la parte de oro. Otro podremos ver, por ejemplo, el caso de Mercurio, ¿no? Ahí está el Mercurio, el nombre, el símbolo y las valencias. Mercurio, su símbolo es HG, ¿no? Si alguien ve por ahí, profesor, ve un HG, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Que es Mercurio, jóvenes. Ya, en este capítulo ya, pues, ¿no? Son símbolos, por símbolos nada más se va a conocer. No van a poner, por ejemplo, esa Mercurio, no, ¿no? Sino que HG nada más. Significa, ustedes ya deben saber que se trata de Mercurio. ¿De acuerdo? A ver, por último, ya, otro elemento químico, ya, para pasar a la resolución de los ejercicios. A ver, por acá podríamos decir otro, ya, pues, ¿no? Más o menos. Que tengan otras valencias, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver por acá. Por ejemplo, chicos, en este caso el escandio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me dice escandio? Ahí está su nombre, ahí está su símbolo, y ahí está su valencia, jóvenes. Su valencia solamente es tres, mírenme. Como ustedes observan, ¿no? Ahí está la valencia tres. Su nombre es escandio, su símbolo es SC. Sí, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro, estimados jóvenes? Chicos, ¿quedó claro? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. No sé si habrá alguna pregunta, etcétera. No hay, ¿no, chicos? No hay ninguna pregunta. No, profesor. Ya, entonces vamos a... Y otra cosita más, chicos, ¿no? Para pasar a los ejercicios. Mira, acá vemos la tabla periódica. Entonces, como hace rato le decía en la parte teórica, esta parte se va a dividir en dos, ¿no? En los metales y los no metales. Este tabla periódica es bastante práctico, ¿no? Que está separando, por ejemplo, los que están en color verdecito, son los no metales, chicos. Acá también tenemos uno, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, pertenece a los no metales, ¿ya? Entonces, ese de color verdecito lo vamos a dejar un momento, ¿no? Para la próxima clase. El día de hoy vamos a trabajar los que no son de color verde. Como ustedes pueden observar, es bastante, ¿no? Es inmenso, se podría decir. Es cantidad. No es poquito, ¿no? Ahí está varios elementos químicos, ¿no? Que pertenecen a los metales. ¿De acuerdo? Entonces, con esas indicaciones vamos a pasar a compartir la resolución de algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Voy a compartir la pantalla de la pizarra para poder resolver, ¿no? Algunos ejercicios con respecto a este tema. ¿De acuerdo? A ver dónde está. Está por acá. A ver, a ver, está aquí. Ya. A ver dónde está para poder compartir. Ya está. ¿Se nota, chicos? ¿Se nota, jóvenes? Sí, sí, profesor. Bien. Vamos a entrar. Profesor. Ya vamos a entrar a los ejercicios. Ya, atento. Van a ver que es sencillo, ¿no? No hay mucha dificultad, chicos. Ya. No hay mucha dificultad. En este caso, como ustedes ven, en esta parte, en esta parte, lo que indica el cursor, ahí está, ¿no? La parte de la tabla periódica. Para ello hemos propuesto, ¿no? Lo que viene a ser plata. ¿Dónde estoy poniendo, por ejemplo, no? A los óxidos básicos. Kikosa es un óxido básico. Es la mezcla, kikosa. La mezcla del metal más el oxígeno resulta un óxido básico. Y como hace rato usted decía, ¿no? Los que son, los que no son de color verde, no son, kikosa, no son los no metales. Pero en este caso, este es lo que acabo de sacar, no es de color verde, es amarillo. Entonces, ¿qué significa? Que este es metal, chicos. ¿Ya? Primero, ¿qué voy a hacer? Mira, a ver, metal. Entonces, para lo cual hemos elegido, ¿no? El elemento metálico plata. Necesito también, Kikosa, su símbolo. Ajeno. Y necesito también la valencia. Ya está, necesito esos tres. ¿Dónde voy a traer en esta parte, chicos? Aquí, mira. Plata. Su nombre es plata. Su símbolo es AG. Su valencia, Kikosa, es uno. ¿Quedó claro? Su valencia es uno. Muy bien, entonces, claro, ¿no? Simplemente, todas las características que tenga en este cuadrito, he sacado acá, ¿no? Y este cuadrito, ¿de dónde es acá? De la tabla periódica. ¿Ya? No lo he sacado de otro lado. Ahí está en la tabla periódica. Ustedes, si van o buscan de la tabla periódica física, lo van a encontrar esas características, ¿no? Con respecto a plata. ¿Ya? Entonces, acá he puesto plata, símbolo AG. Valencia más uno, más uno, nada más. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué hago acá? Mira, atento. Acá tengo AG. ¿De dónde salió AG? De acá, pues, ¿no? Y su valencia, con lo cual que voy a trabajar, es uno. Ahí está, ¿ve? Pero acá dice más uno. Acá le has puesto uno, nada más. Chicos, cuando es positivo, uno nada más se pone. Pues, ¿para qué vas a poner más uno, menos uno, no? Igual, en este ejercicio, cuando es negativo, también se vuelve positivo. Muy bien. Entonces, acá he puesto el símbolo AG. Y su exponente, más uno, ¿no? ¿Ya está? Y lo he sumado con oxígeno menos 2. Siempre, chicos. A cualquier ejercicio de óxidos básicos, lo tengo que sumar oxígeno menos 2. Muy bien, entonces, digo, ¿no? A ver, a ver. Este 1, chicos, va a cruzar como subíndice del oxígeno. Ahí está, mira, ¿ve? Y este menos 2 también va a cruzar como subíndice de plata. Mira, ¿ve? Obviamente que se vuelve positivo, ¿no? Si este era menos 2, pasa al otro lado, se vuelve más 2, ya, pues, ¿no? Si acá tuvo menos 2, se vuelve positivo. Mira, ¿ve? Tan sencillo que ha sido, ¿no? Simplemente necesito cruzar, nada más, en X. Muy bien, mira, ¿ve? ¿Qué más hice, mire? Acá lo que estoy mostrando, ¿no? Este 2 cruza acá, se vuelve positivo. Este 1 también cruza como subíndice del oxígeno. Luego, finalmente, ¿qué cosa obtengo? AG2, oxígeno. Muy bien. Entonces, ¿qué digo, chicos? En este caso voy a decir, ¿no? AG es plata. AG2, oxígeno. ¿Por qué este 1 ya no lo puse, chicos? Porque ya se sobreentiende, estimados estudiantes. Cuando es 1 ya se va a obviarse. Ya no voy a escribir. Entonces, ¿qué digo, mira? Si acá veo, ¿no? Metal más oxígeno, ¿no? En cualquier ejercicio veo metal más oxígeno. Su nombre debe iniciar con óxido. ¿Por qué acá me dicen, ¿no? Metal más oxígeno, óxido. Va a iniciar con óxido. Seguido de la palabrita de, y seguido de la palabrita del nombre del metal, ¿no? Plata. Óxido de plata. ¿No? Esta formulita se va a llamar óxido de plata. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro esa parte, chicos? ¿Qué es lo que se llama? Sí, profesor. Sí, ¿no? Todos entendieron algo que tal vez repetir, algo que no haya quedado en claro, etcétera. A ver, chicos. Ya está. Muy bien. Entonces, pasamos a un siguiente ejercicio, ¿no? Pasamos a un siguiente ejercicio. Muy bien, entonces, acá observamos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de sodio. ¿Ya? Sodio. Profesor, ¿y este sodio? ¿Qué cosa es? Su símbolo es Na. Y su valencia, chicos, es 1. Lo mismo que el caso anterior, ¿no? Todas estas características que veo acá. Luego pasar acá, ¿no? Hablamos del elemento químico sodio. Su símbolo es Na. Su valencia es obviamente más 1. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer, chicos? ¿Qué voy a hacer? En este caso voy a poner el nombre del metal, su símbolo, Na. Ahí está, Na. Su valencia, ¿cuánto vale? Acá me indica más 1. Muy bien, entonces, esa valencia más 1 está ahí. Lo sumo, ¿qué cosa? Usa oxígeno menos 2. Siempre, ¿no? Con cualquier ejercicio que se trate de óxidos, le voy a aumentar oxígeno menos 2. A cualquier ejercicio, chicos. Muy bien, entonces, luego de haber hecho eso, simplemente cruzo, pues mira. Este 1 irá acá, ¿no? Como subíndice del oxígeno. Ahí está, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Y el otro, chicos, este menos 2 también cruza, ¿no? Acá está, ¿ven? Profesor, pero acá es más 2, acá es menos 2. Entonces, te dije, ¿no? Si cruza, cambia de lugar, obviamente ya se vuelve positivo, chicos, positivo. Entonces, es por ello que acá este menos 2 ya se vuelve positivo. Entonces, finalmente me queda así, mira. Finalmente me queda así, como lo que pueden observar, ¿no? En este caso, ¿qué cosa le falta a este 1? Bueno, ya no lo escribo porque ya sé, sobreentiende. Muy bien, entonces, chicos, acá nomás observo, ¿no? Sodio es metal, profesor, y unido con oxígeno. Entonces, automáticamente, estimados estudiantes, debe ser óxido. Su nombre debe iniciar con óxido. ¿Por qué? Porque la unión de metal más oxígeno es un óxido. ¿De qué? Seguido de la letra D y seguido del nombre del metal, ¿no? De sodio. Óxido de sodio. Pregunto, chicos, ¿hasta esa parte quedó clara o no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, chicos, muy bien. Hasta esa parte, jóvenes, hemos hecho cuando tiene una sola valencia, miren. Acá bien clarito dice, ¿no? ¿Cómo dicen? Cuando tiene una sola valencia. ¿Quiénes tienen una sola valencia? Plata más uno es su valencia. Y también el sodio es uno. Casualidad, ¿no? Ya, entonces, cuando tiene una sola valencia. Pero, ¿habrá ejercicios cuando tienen dos valencias? Por supuesto, ¿no? Acá te la presento, miren. ¿Cuándo tiene dos valencias, miren? ¿Quedó claro? Y para lo cual nos hemos propuesto, pues, no resolver un ejercicio con los elementos químicos metálicos. Por ejemplo, en caso del hierro. ¿De acuerdo? Ahí está el hierro. ¿Qué cosa más? Ahí está su símbolo. Símbolo. F. F. ¿Qué más? Acá está su valencia, chicos. Tiene ya dos valencias el hierro. Y ya no uno solo. Ya tiene dos valencias. Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, todo lo que he escrito acá voy a hacer pasar por acá, ¿no? Para que se pueda apreciar tal vez mejor, ¿no? Voy a hablar del hierro. Acá observo su símbolo. Y acá observo sus valencias. Ya, voy a iniciar, chicos, trabajando con la valencia más chiquitita, jóvenes. ¿Y cuál es la más chiquitita? Obviamente la dos, pues, ¿no? Porque el tres es más grande que dos, ¿no? Profe, ¿y con el otro qué va a pasar? Con el otro vamos a trabajar en un cuarto ejercicio. Acá estoy en el tercer ejercicio. En el cuarto ejercicio trabajo ya con la valencia 3. A ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿De acuerdo? Hasta esa parte no hay nada que he hecho. Simplemente he hecho pasar todos los datos del recuadro a otro ladito, ¿no? Por ahí lo he puesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más, chicos? En este caso, acá observo, ¿no? El hierro. Acá está, ¿me? F. F. Y este simbolito 2, voy a traerlo acá, ¿no? Como subíndice. ¿Ya quedó claro, chicos? Muy bien. Quedó claro. Entonces, este hierro lo traigo acá, ¿no? Y su valencia 2 también lo traigo ahí. Y luego, chicos, voy a sumar, ¿no? ¿Con qué? Con oxígeno menos 2. Como todos los ejercicios está desarrollando de la misma manera. Acá está. Entonces, digo, ¿no? Profesor, este 2 va a cruzar acá. ¿Dónde está? Está por acá, ¿ve? Y el otro, este menos 2, va a cruzar como subíndice del hierro. También está ahí. Mírame. He cruzado nada más, ¿ah? Lo del verde crucé aquí. Ahí está. Lo del azulito crucé. Ahí está. Ahora sí, ¿no? ¿Qué cosa voy a sacar, chicos? Mitad, ¿no? Mitad de 2, chicos, 1. Y el otro lado también igual, ¿no? Mitad de 2, 1. Ahí está, mira, ¿ven? Estoy sacando mitad, mitad, ¿no? Entonces, finalmente obtengo este resultado. Ahí está. ¿Y qué ha pasado con los unos, chicos? Como son unos, ya no se le añade, jóvenes. Ya no voy a ponerlo, ¿no? Ya es por gusto. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, veo esta formulita, digo, ¿no? Acá, en esta formulita, hay metal más oxígeno. Entonces, por mi teoría, ya sé, ¿no? Metal más oxígeno sería, ¿qué cosa? Un óxido, jóvenes. Un óxido. Ferroso. ¿Por qué ferroso, chicos? ¿Por qué está pintando la palabrita oso? ¿Por qué está pintado? Acá me dice, mírame. Este ejercicio está trabajando con la menor valencia, estimados estudiantes. Claro, pues, ¿no? Dos es la menor valencia de este hierro, pues. Y en este ejercicio, justamente, se ha trabajado con la menor valencia. Acá está, ven, con la dos. Entonces, terminará en oso, su nombre, chicos. Óxido ferroso. Profe, ¿y cómo se trabaja con los dos? ¿Qué pasa? Terminará en ico, jóvenes. Óxido férrico, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Hasta esa parte quedó claro, chicos? Sí, profesor. Muy bien, entonces, se ha entendido, ¿no, chicos? Se ha entendido. Ya está, entonces, vamos a continuar, ¿no? Continuamos. Ya vamos a hablar sobre un cuarto ejercicio. ¿Qué me dice el cuarto ejercicio? También para el mismo elemento químico, ¿no? También para el mismo, chicos. ¿Cuál es hierro? Su símbolo es una FE. Su valencia, dos y tres, profe. Muy bien, entonces, acá hemos puesto, ¿no? Nombre, hierro. Símbolo FE. Valencia, dos y tres. Voy a trabajar con la valencia más grande ahora. Muy bien. Entonces, acá hemos puesto el símbolo de hierro, FE. Y en esta parte he puesto su valencia. Y en esta parte lo he sumado con oxígeno menos dos. Y luego, ¿qué he hecho, chicos? Lo mismo de siempre, ¿no? Cruzo, este tres cruzo y queda acá, miren. Y el otro menos dos también cruzo. ¿Y queda aquí? Muy bien. He cruzado nada más. Entonces, ¿qué se obtiene, chicos? Este de acá. Profesor, ¿y por qué no simplificas? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no simplificas? ¿Quién me dice hoy, chicos? ¿Por qué no es simplificar el dos y el tres? Obvio, pues, ¿no? Dos lapiceros tiene mitad. Pero tres no tiene mitad, pues. Tres lapiceros tendrá mitad. Un lapicero y medio, ¿no? No, pues, eso no es mitad. Ese es inexacto, ¿no? Entonces, no tienen mitad los dos chicos. Ya. Entonces, busco otro, ¿no? Tiene tercia, claro. Tres entre tres es uno. Tiene tercia el oxígeno. Pero dos entre tres no es exacto. Entonces, tampoco no puede sacar tercia. Entonces, quedó claro. No puedo sacar mitad. Y no puedo sacar tercia. Para poder sacar tercia o mitad. O quinta, séptima, etc. Ambos tienen que tener chicos. Para poder simplificar. Si no fuera posible. Ya, pues, no queda ahí. Ahí se sumó. Queda ahí. A ver el audio, chicos. A ver, a ver el audio. Muy bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces. En este caso, chicos, acá veo, ¿no? Metal más oxígeno. Rapidito debo pensar que ya se trata de un óxido. Rapidito, ¿no? Rapidito es un óxido. Que cosa, férrico. ¿Por qué debe terminar en ico? Porque estoy trabajando con la mayor valencia, chicos. Acá también, bien claro, dice, ¿no? Mayor valencia, terminación ico. Ahí está, ¿ven? El nombre va a terminar en ico. Óxido férrico. Mira la terminación ico. ¿Por qué estoy trabajando con la mayor valencia? Profe, cuando he trabajado con la más pequeña, con dos, por ejemplo, se llamaba óxido ferroso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es así nada más, chicos, este tema, ¿no? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿O habrá algo que repetir? No, pues, todo claro. Ya está. ¿Cómo ven, chicos? Es sencillo, ¿no? Acá hicimos con la valencia cuando trabaja con dos, óxido ferroso. Y cuando trabaja con la valencia más grande, óxido férrico. ¿Y cómo se obtienen estas fórmulas, no? Tal vez en un examen dice, ¿no? Indique el nombre. Te dan simplemente esto, pues, ¿no? No te dicen, Nico, ha cruzado, ha arrestado, ha pasado aquí, no, ¿no? Sino simplemente nos pone una forma de indicar el nombre del siguiente compuesto binario. Entonces, tú rápidamente debes decir, no, es un óxido férrico. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos tal vez a otro ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, al oro. El metal más buscado, ¿no? El metal más buscado es el oro. Y acá observamos su símbolo. Y acá observamos su valencia, chicos. Ahí está su nombre, símbolo y valencia. ¿Dónde está el profesor? Ha hecho pasar por acá, ¿no? Vamos a estudiar al oro. Su símbolo es au. Au. Sus valencias son uno y tres. Muy bien. Voy a iniciar trabajando con la valencia más pequeña, chicos. Y con qué fórmula, a ver, obtengo, ¿no? Entonces, yo debo decir, ¿no? Bueno, profesor, acá pongo el símbolo del oro. Acá pongo el símbolo de qué cosa? La valencia. Ya está, mírame. Estoy poniendo el símbolo del oro, el símbolo de la valencia. Y luego, chicos, estoy sumando qué cosa. Estoy sumando oxígeno menos dos. Ya está. Nada más tengo que hacer. Todo lo que hemos hecho en otros casos, lo mismo, tengo que hacer. ¿Y qué más obtengo? A ver, ¿qué más tengo? Simplemente cruzo, pues, este uno irá por acá. Ahí está, ¿ven? Y este menos dos irá por acá. Ahí está. ¿Qué más, mírame? Profesor, y acá veo uno. Cuando es uno, ya dijiste que no debo describir. Y me queda así. Acá no me va a sacar mitad de dos, es uno. No, no, no. Porque este es el, ¿no? La simplificación del oro. Pues el oxígeno no tiene. Pues, ¿a quién voy a sacar mitad? Obviamente que tiene uno, pero uno no tiene mitad, pues. Entonces, no puedo sacar. Va a quedar tal cual como se observa en esta figura. Ahí está como lo que está en color amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, acá veo, ¿no? Metal más oxígeno. Allá oro es metal y más oxígeno veo. Entonces, automáticamente debo decir, ¿no? Que es un óxido. Es un óxido. Pero, ¿qué cosa? Óxido aoroso, chicos. ¿Por qué será aoroso? ¿Por qué va a terminar en oso? Porque esta es la menor valencia, ¿no? Obviamente que esta es la menor valencia o no. Claro, pues uno es la menor valencia. Más chiquita valencia. Más pequeñita, ¿no? Ya, si trabajo con la menor valencia, su nombre terminará en oso. Óxido aoroso. ¿De acuerdo? Ya se acaba. Profesor, ¿y si fuera con la mayor valencia sería óxido aúrico? Claro. Ok. Ahorita vemos, ¿no? Con eso terminamos. Ya estamos sobre la hora, ¿no? Ya inicio trabajando con la valencia más grande. Acá está. Pongo el símbolo. Pongo la valencia. Y lo sumo con oxígeno menos 2. Y luego este 3 cruzo, está por acá. Y luego este menos 2 cruzo y está por acá. Ahí está, ¿ven? Se ve, ¿no? Ahí se ve claro y nítido. Obviamente que aquí. Ahí está. Alguien está ingresando a despedirse, ya creo, ¿no? Ya muy bien, entonces. Ya, pues, ¿no? No puedo sacar. Mitad de 2 tiene, pero 3 no tiene. Tercia tiene 3, pero 2 ya no tiene tercia. Entonces queda ahí. Entonces acá automáticamente veo, ¿no? Proje, acá veo metal más oxígeno. Es un óxido. ¿Qué cosa? Es un óxido áurico, ¿no? ¿Por qué áurico? Porque está trabajando con la mayor valencia. Acá me dice bien clarito, ¿no? Mayor valencia, terminación I. Obviamente para dos valencias. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Con esto nos estamos despidiendo, ¿no? Ya será hasta la siguiente clase, estimados estudiantes. Cuídense. Hasta la próxima. Ya, profesor. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Gracias. nellí, señores.